Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora, 2.30pm, martes 5 de octubre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. Facebook Blackout, micro reportaje. Facebook, Instagram y WhatsApp experimentaron una caída de más de 6 horas en sus plataformas, lo que mantuvo a millones de usuarios desconectados ayer lunes 4 de octubre. La caída ocasionó un importante descenso en el valor de las acciones de Facebook, que generó que su multimillonario dueño Mark Zuckerberg perdiera más de 6.000 millones de dólares. Como en otras ocasiones, la compañía se valió de Twitter para comunicar que sus servicios se estaban restableciendo y para pedir disculpas a los millones de usuarios que no pudieron usar sus aplicaciones para comunicarse o trabajar. Zuckerberg pidió disculpas a los usuarios de las redes sociales. Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están nuevamente en línea. «Sentimos la interrupción de hoy, sé lo mucho que dependen de nuestros servicios para mantenerse conectados con las personas», añadió Zuckerberg. Aunque la información oficial de Facebook apunta que la caída fue ocasionada por un error técnico, Canal RTU de Ecuador reseñó que un grupo de hackers pertenecientes al colectivo Anonymous se adjudicó desde su cuenta de Twitter la caída de las plataformas asociadas a Facebook. El grupo aseguró estar en labores de hackeo para extraer información de conversaciones efectuadas por gobernantes a nivel mundial, así como de multimillonarios. Otros medios reseñaron que millones de datos de usuarios del grupo de redes sociales de Facebook fueron vendidos o subastados en la Deep Web durante el fallo de Facebook y sus otras redes sociales. Rommel Veitia con información de Oikos Plus, Noticias Telemundo y Canal RTU. Al medioque y nueva amenaza aérea de China a Taiwán, 56 aviones militares ingresaron en el espacio aéreo de la isla. The Freedom Post, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, mencionado en los llamados papeles de Pandora, aseguró este domingo que no tiene propiedades en paraísos fiscales y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo en el Banco de Guayaquil. Noticias Univision, Twitter, permite hasta a los talibanes. El argumento de Trump para intentar recuperar su cuenta. CNN en español. Miembros del clero católico abusaron sexualmente de más de 200 mil menores en Francia durante las últimas siete décadas. Estima una encuesta realizada como parte de una investigación independiente sobre abusos dentro de la iglesia. Amnistía Internacional. Los talibanes están cometiendo ejecuciones a sangre fría, asesinan a personas aunque éstas se hayan rendido. CNN en español. Casi nadie fuera de Facebook sabe lo que sucede dentro de Facebook. Francis Hugen, la denunciante de Facebook que publicó decenas de miles de páginas de investigaciones y documentos internos, dijo que la empresa de redes sociales podría destruirla por hablar, pero cree que mientras Facebook esté operando en lo oscuro, no es responsable ante nadie. New York Post. Nueva Zelanda admite que su estrategia de eliminación de COVID-19 no es 100% efectiva contra la variante Delta. CNN en español. El Pandora Papers exponen secretos financieros de funcionarios, políticos y artistas de más de 91 países en el mundo. PLD, República Dominicana. El PLD, principal partido de oposición de la República Dominicana, ha dejado ver en un comunicado oficial que el presidente de ese país, Luis Abidaner, miente acerca de las compañías offshore sobre las que fue señalado en los Pandora Papers. Nacionales. El pitazo. Usuarios de Twitter reportaron un bajón eléctrico que se registró en al menos 10 estados del país. La fluctuación eléctrica afectó a sectores de la ciudad capital, así como también en Calabobo, Miranda, Bolívar, Zulia, Aragua, Varinas, Lara, Portuguesa y Sucre. El Nacional. Más de 20 diputados de la Asamblea Nacional de 2015 califican de inconstitucional participar en las elecciones del 21 de noviembre. BOA. Venezuela anuncia la reapertura al comercio de su frontera con Colombia. Descifrado. Alimentos aumentaron sus precios entre 10 y 18% tras la reconversión. Hasta aquí los titulares del mundo. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.